Un tema muy importante para Shakira, que son unos embriones que tiene congelados con Piqué. Tengo que realmente expresarme, expresar lo que siento, como lo siento y sublimar esas emociones. Es que no tengo otra manera de hacerlo. Donde ella quiere tener una niña, cueste lo que cueste, tiene dos varones, quiere la niña. Contenta con los resultados. Evidentemente ha perdido embarazos. Piqué ha condicionado los nacimientos de los niños. Y estas canciones que he estado escribiendo y que he estado compartiendo con la gente, son definitivamente un reflejo de mi mundo interior. Esta negociación que tuvo Piqué con el abogado de Shakira, para que Shakira haga lo que haga el día lunes pasado, que es declararse culpable. ¿Podría Shakira experimentar la maternidad nuevamente con Piqué? ¿Existen acaso embriones congelados que les permitan hacer realidad ese anhelo? ¿Piqué se aprovecha de Shakira y le saca de nuevo dinero? La renombrada artista siempre ha albergado el deseo de ser madre, y tras dar la bienvenida a sus dos hijos varones, anhelaba con fervor la llegada de una niña. Sin embargo, su sueño se desvaneció abruptamente cuando sufrió la pérdida de su pequeña. Aquí, en el Muro de la Fama, desvelaremos todos los detalles de esta conmovedora historia sobre el intento de convertirse en madre de una niña. La intensidad de la espera y la esperanza colmaban el corazón de la artista, quien veía en la posibilidad de concebir una niña un nuevo capítulo lleno de emociones y alegría. ¿Pero qué sucedió realmente en el camino hacia la maternidad femenina para Shakira y Piqué? ¿Hubo complicaciones médicas o factores imprevistos que desafiaron su sueño de tener una hija? Estas interrogantes nos conducen por un sendero lleno de incertidumbres y reflexiones acerca de la vida personal de la estrella. Shakira y Piqué tienen embriones congelados. ¿Shakira y Gerard Piqué perdieron un bebé? Según Javier Seriani y Elisa Beristain, presentadores del programa de espectáculos, Chisme no Like, revelaron que Shakira deseaba tener una hija con Gerard, pero su sueño de convertirse en madre se hizo pedazos el día en que la cantante perdió a su bebé. En su intento de convertirse en madre de nuevo de una bebé, la cantante experimentó varias pérdidas, fue entonces que recurrió a la fertilización in vitro, logrando así quedar embarazada de una niña. Y la posición de Piqué ante estos embriones, ¿cómo se refirió de ellos que entraron dentro de la negociación? Sin embargo, Elisa Beristain explicó que, durante los primeros meses de gestación, la colombiana padeció de texoplasmosis, una infección provocada por un parásito que le ocasionó fiebres, dolores musculares, ganglios inflamados, para que más tarde le provocará una pérdida espontánea. ¿Qué desafíos crees que enfrentó Shakira durante este proceso de fertilización in vitro? ¿Crees que las experiencias difíciles en la maternidad son más comunes de lo que se habla públicamente? Dado que su mamá se encontraba en Colombia cuidando de su padre, fue Patty Ripoll, su tía materna, quien estuvo más cercana a Shakira y quien le acompañó durante ese difícil proceso. Patty Ripoll fue la persona que le secó miles de lágrimas a la cantante, mientras Piqué estaba inmerso en sus negocios y disfrutaba de fiesta en fiesta con su gran amigo Ricky Puch, llevando la vida loca. En ese momento, Gerard Piqué ya mantenía una relación con Clara Chia y solía frecuentar el bar La Traviesa, donde ella trabajaba y también andaba de traviesa, ganando mil euros al mes. ¿Cómo crees que la presencia de Patty Ripoll influyó en el bienestar emocional de Shakira durante esos momentos difíciles? ¿Qué opinas sobre las decisiones y el estilo de vida de Gerard Piqué en ese periodo de tiempo? Shakira y Gerard Piqué, ¿tienen embriones congelados? La historia detrás del embarazo in vitro de Shakira se debió a complicaciones de salud tras dar a luz a Sacha. Después de intentar concebir de manera natural varias veces y enfrentar la pérdida de varios bebés, logró persuadir a Piqué para optar por la fertilización in vitro. En el año 2019, se dirigieron a la clínica Tecnon en Barcelona para someterse al procedimiento. La convincente habilidad de Shakira se evidenció al lograr que Piqué aceptara la fertilización in vitro, pero esto no fue gratuito. Ya que Piqué le solicitó, supuesta y alegadamente, que Shakira invirtiera capital en su negocio de la Copa Davis. Así, la cantante se convirtió en inversionista y financió el evento donde actuaron Camilo y Pedro Capó. El procedimiento resultó en embriones femeninos, siendo uno de ellos el que Shakira llevó en su vientre, mientras que los otros tres también son embriones femeninos, sobre los cuales Gerard Piqué ha renunciado a sus derechos sobre ellos. ¿Qué opinas sobre la decisión de Shakira de convertirse en inversora para cumplir su deseo de tener otro hijo? ¿Crees que este tipo de acuerdos financieros en relaciones de pareja son comunes o controvertidos? No obstante, la decisión de Shakira de rendirse ante la hacienda española, a pesar de afirmar que tenía todos los elementos para ganar, deja a muchos preguntándose sobre los motivos detrás de esta elección. ¿Fue una estrategia para evitar un juicio mediático? ¿Hubo consideraciones personales o legales que la llevaron a tomar esta decisión? La incertidumbre en torno a este asunto ha generado especulaciones y ha dejado a sus seguidores y al público en general con interrogantes sobre los detalles subyacentes de su situación fiscal en España. ¿Qué piensas tú sobre este giro en la situación de Shakira con la hacienda española? Elisabelistaín narró que Shakira se reunió con Gerard Piqué antes de comparecer ante la Audiencia Provincial de Barcelona, donde admitió su culpabilidad por fraude fiscal y se comprometió a pagar una multa millonaria para evitar un juicio mediático. Durante esta negociación secreta, la periodista mexicana reveló que Shakira solicitó al padre de sus hijos que le cediera completamente los derechos de los embriones congelados, permitiendo así a la cantante colombiana la posibilidad de tener una hija de Gerard Piqué en el futuro. Elisabelistaín además relató que Shakira podría convertirse en madre por tercera vez, si así lo desea, y su anhelo de tener una niña entre sus brazos podría realizarse mediante técnicas de reproducción asistida, como la fertilización in vitro o la gestación subrogada. ¿Qué opinas sobre la decisión de Shakira de buscar la cesión completa de los derechos de los embriones? ¿Crees que la utilización de técnicas de reproducción asistida para cumplir con el deseo de ser madre es una elección válida en su situación? Con el reciente acuerdo entre Shakira y Piqué, realizado antes de enfrentarse a Hacienda en España, el padre de los hijos de la cantante renunció oficialmente a la paternidad de los embriones. Según nos informan, sus palabras textuales fueron, hagan con esas cosas lo que quieran. Ay, Piqué. En ocasiones, se evidencia la falta de preparación académica en un futbolista. Ahora, Shakira tiene el derecho de utilizar esos embriones y podría convertirse nuevamente en madre mediante fertilización in vitro o recurriendo a un vientre de alquiler, si así lo desea. La posibilidad de tener una niña que continúe su legado sigue siendo un sueño que quizás pueda realizar. ¿Qué opinas sobre la renuncia de Piqué a la paternidad de los embriones y la decisión de Shakira de tener la libertad de utilizarlos como desee? ¿Crees que es común encontrarse con situaciones legales y emocionales tan complejas en relaciones famosas? Pronto les contaremos sobre la situación psicológica de Piqué y su complejo de Oedipo, así como la cirugía de Clara Chía. Sí, la cirugía de Clara Chía. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.